La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos Las ganancias se las llevan otros Si comercias o consumes servicios sexuales de niñas o niños Estás cometiendo un crimen penado con cárcel Su vida y sus cuerpos no son mercancía Si comercias o consumes servicios sexuales de niñas o niños Estás cometiendo un crimen penado con cárcel Su vida y sus cuerpos no son mercancía La Iglesia de Jesucristo de los Únimos ¿Qué? ¿Te da miedo? No, pero es que... Ándale güey, para que te vuelvas hombrecito Se me ocurrió entonces Que la mujer que mis amigos habían alquilado para ser un hombrecito Podría haber sido mi novia O mi hermana O mi madre ¿Qué pasó? ¿A dónde vas güey? ¿Ah sí? Me hice hombrecito Verónica Tan lejos de mi tierra como de mi familia Mi vida empezó a ser una pesadilla Desde la muerte de mi abuelita Nunca olvidaré ese 15 de febrero del 2015 Desde entonces me siento sola Y sé que aunque mi camino no es fácil Quiero vivir Siempre añoré que mi madre me escuchara Me acompañara, me guiara Siempre soñé con sentirme amada por mi familia Soy de Sierra Prieto, Santa Cruz, Tahuaca, Oaxaca En el mes de abril Después de la muerte de mi abuelita Me encontraba en la escuela Y hubo junta de padres de familia Con la doctora en Cerro Negro, Santa María, Oaxaca Mi amiga Regina y yo nos pusimos de acuerdo Para escaparnos de nuestras casas Decidimos inventar que teníamos que cuidar a nuestros animales Y falsificamos la firma de nuestras mamás Salimos corriendo lo más rápido que pudimos de la escuela Llegamos a casa de Regina Para cambiarnos de ropa Ella tenía dinero guardado de trabajos Que realizaba los fines de semana Con una tía Me acompañó a mi casa Para que pudiera sacar mis documentos y mi ropa Este viaje iba lleno de esperanzas y sueños Queríamos conocer muchos lugares Nuestro principal destino fue Tehuacán Se nos hizo fácil subirnos al autobús Al llegar empezamos a buscar trabajo Encontramos un lugar donde solicitaban empleadas Le dijimos a la dueña, la señora Juana Que no éramos de la ciudad Le enseñamos nuestros documentos Y nos ofreció vivir en su casa En lo que encontrábamos un cuarto donde rentar Al pasar los días Doña Juana se molestaba De que tuviera amigos Yo pensaba que tenerlos no era malo Empecé a tener problemas con Regina Éramos dos adolescentes con mucha libertad Regina conoció las drogas Y nuestra amistad se quebró Decidí comenzar a trabajar limpiando casas Primero con la familia de Doña Juana Después con sus primos y vecinos Al final trabajé en la casa de la tía de la señora Yo me senté a gusto con ella Hasta que me obligó a ir al templo cristiano Un domingo Que era mi día de descanso Decidí salir al centro de la ciudad Para distraerme De repente una señora se me acercó Hola, ¿buscas a alguien? Me llamo Joana No, solo estoy esperando la ruta Yo me llamo Verónica Qué bonito nombre ¿Te gusta trabajar? Yo no soy de aquí Soy de la ciudad de Puebla Vendo calzado ¿Te gustaría trabajar conmigo? No pagarías renta Vivirías en mi casa No sabía qué decirle Me daba miedo irme De donde me habían recibido Pero al final No era mi familia Además Regina ya no quería saber nada de mí Estaba sola Y esta señora me ofrecía trabajo En Puebla Y una casa donde vivir En ese momento La señora Joana Me invitó a Coapan A una fiesta de 15 años Me presentó con su mamá Primos y hermanos Tenía tres hijos y nietos Eran familia La familia que yo no tuve Unidas, reían Eran felices Yo quería esa felicidad Decidirme con ella a Puebla Les di las gracias A las personas que me ayudaron Sobre todo a doña Juana Ella le pidió a la señora Joana Que me cuidara Intercambiaron un número de teléfono Llegamos a Puebla Observé que la señora Joana Había eliminado de su celular El número de doña Juana Eso me alarmó un poco Pero no quise darle mucha importancia Cuando llegamos a su casa La observé Y me gustó que todo era verde Muchas plantas Había un gato Tenían de todo Cosas que yo no había visto En casa de mi mamá Respiré y sentí mucha esperanza Me presentó a uno de sus hijos Que estaba con su esposa Tal como me lo prometió Me recibió en su hogar No tuve necesidad De buscar un cuarto Donde vivir Me trató como a una hija Me dio un cuarto Y me prestó una televisión Para distraerme Días después de llegar a Puebla El negocio de zapatos Por lo que me dijo Empezaba a ir mal Así que yo apoyé a la señora Diciéndole que hacer la limpieza Fui a buscar lugar En el mercado Morelos Pero me pagaban muy poco Después fui a una tortillería Pero el trabajo se me hizo difícil Todo era bueno Hasta que la señora Me llevó con su familia a Tehuacán Cuando era hora de regresar a Puebla Me dijo que no tenía dinero Para los pasajes Vero Va a venir Raimundo Con el señor Manuel Le apodan el pastelito Debes de tener relaciones sexuales Con el señor Para que nos lleven De regreso a la casa Yo no quería Pero me lo pedí a ella Que me había recibido en su casa Que me abrió las puertas Y me dio de comer Confié Raimundo llegó muy tomado por nosotras Nos subimos al coche Pasamos por unas cervezas y cigarros Yo había probado el cigarro en mi escuela Con mis compañeros A escondidas Ese día Por nervios O por no querer sentir una realidad Comencé a fumar Fuimos a un motel Pidieron dos cuartos Me metió en uno de ellos Cerró la puerta con seguro Y apagó la luz Me empezó a tocar los pechos Y todo mi cuerpo Yo no quería Le rasguñé la cara Se enojó Y le marcó por teléfono A la señora Johanna Oye Esta chamaca no se apura Y ya nos tenemos que ir a Puebla Pásame a la chamaca Cuando contesté Le dije que el señor Se estaba portando mal conmigo Y Johanna me respondió Como si no te conociera Pórtate bien con él Porque es buena persona Ya he estado con otras amigas ¿Y tú eres la mamadora o qué? ¿Quieres a un jovencito de tu edad? Nada más para que te usen Y te tiren Ya sabes que no tenemos dinero Trátalo bien O te las verás conmigo Al colgar El pastelito lo intentó nuevamente Con una mano me agarró las manos Y con la otra me bajó el pantalón con fuerza Y me penetró Cuando terminó Yo empecé a sangrar Y me dijo que estaba sucia Sentí un odio muy grande Contra la señora Johanna Porque le habló por teléfono al señor Y le preguntó si ya me había dejado Me aventó el dinero a la cama A partir de ese momento No volví a salir sola A la calle Al día siguiente Me dijo que su hermano Ya había pagado por tener relaciones conmigo Yo le dije que no quería Me regañó Eres una pendeja Me obligó A veces pagaban por adelantado Otras cuando me sacaban a pasear con ellos Ella me ofrecía a los hombres Que eran sus amigos En una ocasión Fuimos a la casa de su primo Yo entré al cuarto Estaba sentado en su cama Saludé y me senté confiada junto a él Johanna estaba en el cuarto con nosotros Su primo me agarró Y me aventó a la cama Yo quería llorar Le pedí ayuda a la señora Gritando Y ella se rió de mí Vero Eres una mosca muerta Déjate y deja de llorar No seas pendeja Cuando no quería tener relaciones Los hombres me acusaban con ella Y eran seguros los regaños Los insultos Y los golpes En una ocasión Su vecino me pidió un servicio anal Para convencerme y accederme Amenazó con acusarme con la señora Me ganó el miedo Y accedí a lo que él quería Durante un tiempo no pude sentarme Por fuera trataba de estar bien Pero por dentro El dolor me quemaba La señora Johanna Siempre recibía a los hombres en su casa Cuando hablaban por teléfono Buscándola Era seguro que tendríamos visitas Una noche Su amigo Manuel El pastelito Y Juan Llegaron con una caja de cervezas Nos dijeron Que llevaban mucho dinero Y que hiciéramos algo Para quitárselos Ella se emocionó Juan le pidió permiso De prender un cigarro De marihuana Lo acompañé a la azotea Me dio a probar Y me dijo Si quieres llora Saca trae Todo lo que traigas adentro Recordé a mi mamá Y a mis hermanos Perdí la conciencia Reaccioné Cuando le di una cachetada A la señora Se puso agresiva conmigo Me insultó Me alteré Y quebré dos vidrios del baño Me bañaron con agua fría Sus amigos Se fueron Por lo que estaba sucediendo La señora se encabronó Qué pendeja eres Sabes perfectamente Que no tenemos dinero Y tú me sales Con este tipo de pendejadas Ni que estuvieras tan chula Para que ellos Vengan a perder su tiempo Lárgate a tu maldito cuarto Antes de que te dé Una pinche cachetada Bien puesta Y te haga beber De tu propia sangre Yo misma me lastimaba Ya no quería vivir Me pegaba en la cabeza Contra la pared Odeaba mi vida Me odiaba a mí misma Meses pasaban Y seguía realizando servicios A todo hombre Que se lo pedía a la señora Ella recibía el dinero Nunca me dio nada Decía que mi pago Era vivir en su casa Y el alimento que me daba Mi límite llegó Cuando me pidió Que lo hiciera con su marido La primera vez Habíamos tomado La segunda vez Me llevó a un hotel Pidió un vibrador Yo no sabía Que era eso Estaba loco Se enojó conmigo Al regresar a la casa Yo tenía miedo De que me regañara La señora Pero solo me pidió Que hiciera el aseo Al principio Ayudaba con la limpieza Como agradecimiento Luego se volvió Mi obligación Durante el día Lavaba la ropa Barría Trapeaba Lavaba la servilleta Los trapos de la mesa Y hasta los pantalones De su hijo Si no lo hacía bien Me los aventaba a la cara Mira estúpida Ya viste donde está la mugre ¿Tú crees que eso Se va a poner mi hijo? Contéstame No están sucios Lávalos bien Para mí no están limpios Y mi hijo No se pondrá eso Tú me amargas la vida Me estorbas Cuando me llevaba De viaje a Tehuacán O a Tehuantepec Salíamos con sus amigos Todas las noches Tenía relaciones Con alguno de ellos Le pagaban a la señora Por cada servicio Y cuando se emborrachaba Me decía Si quieres irte a la chingada Será cuando yo lo diga No cuando tú quieras Tienes que obedecerme A veces convivíamos Con su familia En Tehuacán Y me compraba Zapatos y ropa Me presentaba Con su familia Como su hija adoptiva Y le decía Que me cuidaba Una vez Fuimos a la boda De uno de sus sobrinos Un muchacho Me hizo la plática Y la señora Se enojó conmigo Me dijo Bájale a tu desmadre Con mi sobrino Él es inocente No como tú Que eres una cualquiera Llegó el momento En que ya no sabía Quién era yo Sus amigos y ella Se burlaban de mí Me trataban Como a una puta Yo quería morirme Quería irme de ahí Quería escapar Me detenía Por mis papeles La señora Me los había quitado Desde que llegamos A su casa Me dijo Que ella los guardaría Para que no los perdiera Pero esa noche La última noche Que me vendió Le pedí a uno De los clientes Que me ayudara A salir de ahí En lugar de ayudarme Me acusó Al irse Vi que la señora Había dejado La puerta abierta Decidí irme Escapar Sabía que no tenía Donde ir Pero era mejor Que estar en ese infierno Corría hasta que Encontré un gallejón Me senté Y me puse a llorar Una pareja Me encontró Y me ayudó Les conté Parte de mi historia Y le hablaron A la policía Recibí apoyo De ellos Y ahora me encuentro En un refugio Libre Tenía solo seis años Cuando me empecé A dar cuenta Que el mundo no era justo Que no se abren muchas puertas Mamá estaba triste Ella se quedaba en casa Dejó a un lado sus sueños Que es lo que le tocaba Nadie lo cuestionaba Todos lo asumían Pues es que eres mujer ¿Qué más tú pretendías? Al pasar de los años Yo ya era un adolescente Sentía mucha rabia Y no entendía a mucha gente ¿Por qué todos los hombres Tienen más privilegios? ¿Por qué ellos no se callan? ¿Por qué salen sin miedo? Son muchas las preguntas Y poca la respuesta Si cada día te pasas En mi alma se está venda Así que desde entonces Te abro con la verdad A mí ya no me importa Si vengo a incomodar Venga, alerta, atenta Yo rendíme con fuerza No más muertas Que caiga el patriarcado Y el Estado Y que tenga su castigo El asesino Venga, alerta, atenta Y ya se representan Sal despierta No más que indiferencia No hay excusa Porque ella no está sola Estamos todas Que muera el patriarcado Y chingan al opresor Nosotras no queremos Guardar nuestra opinión Son muchas las mujeres Que han desaparecido Son tantas las familias Que ya se han destruido Siguen los asesinos Puestos en libertad Ahí está la policía Con tanta impunidad Se acumula el coraje De tantas injusticias Se van perdiendo sueños Y siguen violando a niñas Se dice por ahí Esas no son las formas Que no rayen los muros Que respeten la historia Pues déjame decirte A ti señor jabón Que yo ya perdí el miedo Y que habrá revolución Venga, alerta, atenta No lo impide con fuerza No más muerta Porque hay el patriarcado Y el Estado Y que tenga su castigo El asesino Venga, alerta, atenta Y ya se representan Sal despierta No más que indiferencia No hay excusa Porque ella no está sola Estamos todas Fueron muchos años De guardar silencio Y fueron las creencias Que nos impusieron El orgullo del macho De ser el primero Y la apatía De una sociedad Con miedo Por todas las que Siguen desaparecidas Es por tu tibieza Y tu falta de empatía Levantaré mi voz Mientras yo siga Viva Y lucharé con fuerza Hasta que haya ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuh!